¿Qué onda gente? Sean bienvenidos, vamos a continuar con Darksiders 2, nos quedamos en la brecha, somos nivel 14, vamos a ver la cinemática. Así es la historia hasta ahora. Con el poder del guardián, el árbol se libró de la corrupción, pero aún había fantasmas que serían oídos. Absalom, ¿cabargarás una vez más? Bueno, nos quedamos, si recuerdan, en la cueva esta donde había no sé qué tanto que teníamos que hacer. Creo que habíamos terminado de obtener no sé qué cosa. Bueno, dejen que me habitué a los controles otra vez porque pasa un tiempo, unos días que no juego y fuck. Espérate, ¿dónde estoy, güey? Literal, no sé dónde estoy. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya, ya me acordé. De aquí venimos, acabamos de pasar esto, abrimos esta puerta con la llave que teníamos acá y pa'lante. Bueno, a ver, creo que voy bastante... Bueno, no bastante, pero sí bien de nivel y... A ver, hijos. Nivel 13, güey. Voy bastante bien de nivel, creo, para estos güey. ¿Se vuelven a reconstruir? No. De eso no me faltaba que como en el Souls, ¿no? ¡Ah, mira! Vamos a darle de aquí pa' allá. La brecha. ¿Qué va a haber aquí? Sepa la bola. Espérenme. Pinche cable está todo enrollado aquí. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Báile, baile? ¿Qué, qué, qué? ¿Báile, baile? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Báile, baile? Vale, estas cosas que son Simplemente De ahí salen los bichos estos Vale, 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 vale ¿Y este qué? Uy, guay, qué pedo A ver, aquí hay una para explotar Curioso Hay algo para agarrarme Vale Me causa gracia es esto, ¿no? ¿Por qué está aquí esto? Hay que dar toda la vuelta, ¿really? ¿Y para qué está esto aquí? Ah, para pasar A ver, tenemos dos caminos Hacia arriba y hacia abajo ¿Para dónde vamos? Creo que hacia abajo, ¿no? Primero No, pero no No todo, güey No todo hacia abajo No me jodas, güey Le di Ay, bueno No quiero hacer las cosas Desesperadamente, güey Todo sale mal A ver, voy a equipar el brazo Porque si no Paciencia Lo he de lograr algún día No se preocupe Pero ¿por qué no puedo, güey? A ver, esto no es normal, güey Ese pedo no es normal, güey ¿Por qué no puedo? Eso ya es este Hay algo ahí raro, güey Tendré que saltar No creo, ¿eh? Vamos para arriba Bueno, entonces no es pedo De la fusca No puedo avanzar aquí Hasta que Hasta que resuelva Aquí abajo A ver, brincamos Vale, buff No, y luego A ver, me acabo de buggear bien gacho No sé qué pasa ahí, güey Como que Bueno, cuando muertes Se ponen a hacer cosas raras Ni quien lo pare, güey A ver, mijo ¿Te puedes quedar ahí? Gracias Aquí brilla esta cosa Que es la de la bomba de abajo Aquí es simplemente Tirarnos y hacer la blanca Hacia arriba Para que no se caiga A ver, vuelvo e intento Vuelvo e intento ¿Qué no? No puedo No sé por qué A ver, voy a equipar El brazo Aunque no me late la idea La neta Porque no es el brazo No es la pistola Llevarla Equipada o no El problema El problema es que Pareciera que tiene que ser Un timing muy perfecto Pues Y eso no me agrada Esa animación No la había hecho antes Esa animación No la había hecho antes A ver Y ahí no me quiero Poner Porque no puedo hacer nada Solo para esto era Really? 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 Bueno, pareciera que Bueno, pareciera que Todo es por acá Todo apunta Que es por aquí Momento Vale, pasamos la brecha Ya puedo irme a pasear Donde quiera De este lado El objetivo es acá Obviamente no Voy a ir por el buche este Voy a ir a dar vuelta Todo por aquí Pero Aquí me quedaron cosas Allá arriba había algo A ver, a ver, a ver Después de tanta vuelta Voy a intentar ver Qué puedo sacar de ahí A ver Tenía algunas armas A ver Esta No es mala Esta, no Daño Crítico 20% de daño crítico Ah, pues sí Sube bastante el daño Todavía no puedo usar estas Que son level, ¿qué? 17, es que nivel soy 14 El único pedo es de Desequiparme Esta es que Las resistencias son muy malas Bueno, que tampoco es Tampoco es Imprescindible De resistencias Pero De momento voy a seguir Con la armadura esta Del hacedor Que es bastante buena Bueno Esta cosa Que show No puedo hacer nada Creo que no puedo hacer nada Espérate Esta madre Pinche cable estorbándome No puedo activar No puedo mover Esto pareciera que necesito Un poder Efectivamente No puedo hacer nada Pareciera Bueno Las calacas estas Pues hay que estén No las voy a A molestar El objetivo es Hacia la derecha O sea Para allá Ah no Aquí Simplemente Es un Un espacio Amplio Con bichos Que no veo nada Que Que hacer La verdad Cambia la música Ok Se muere Bien Vale Parecerá que aquí El camino es a la derecha No voy a ir Para el camino Obviamente Todos estamos entendidos De eso Ahí hay algo Del bulgrim Vamos a la derecha Vale Vale Solo esto Si hay cositas Y secretos De madre La neta No pensé Que hubiera Espérate Que hubiera Tantas cosas Joder Me va a hacer Dar la vuelta En serio Mira Por ejemplo Ahí se ve Que hay algo Aquí también ¿Qué va a haber? No sé Pero es que haya Armas O cosas O jefes O bosses No sé Cositas Para hacer Mira Mira Por ejemplo Esta calaquita Que show Aquí va a haber Un boss Aquí va a haber Un boss O algo Mínimo Hay un cofre Ahí que va a ser De dinero Ahora ¿Cómo abro Sus cofres? Buena pregunta De dinero Creo que ya voy Más o menos Listo ¿Qué? Mapa Pergamino sagrado Del árbitro De las almas Sigue con estas coordenadas Para descubrir Un secreto Dentro del laberinto Del árbitro De las armas Norte Norte ¿Y dónde es? Norte 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 Y ya Pues Aquí no hay Nada más Pareciera ¿No? Muerte Primo ¿Te querés agarrar De esta cosa? Mira Qué chido Se ve ahí We Mira Allá Esas cosas Volando Ahí Las partículas Esas O si se estuviera Descociando Esa cosa Bueno Aquí parece Que hay Una dungeon Que vamos Vamos a hacer Obviamente Ojalá Hay otro vato Como el rey Derrocado Ese Bueno ¿Qué era? Del no sé qué Cueva No sé qué cosa Uy Espérate Bueno Que hay que correr Por la pared Cerramos aquí Vamos para abajo ¿Aquí es para dónde? Para allá ¿No? Ah Espérate No puedo Imposible A ver Esto es secundaria Obviamente Mirada El centinero Ok Se acaban de bajar 80 mil Esqueletos Ahí Intentar matarme Ok ¿Dónde? No Me Contalan Nas Las A ver, voy bien de nivel Porque la verdad no me están costando estos bichos En parte eso es bueno ¿No se puede trepar ahí? Pues, sí ¿Aquí para dónde? Ah, un perrillo Dime secretillo ¿Y esto qué? Braceros con almas Nice No, espérate ¿Y a dónde lo tengo que tirar? A ver, aparentemente me puedo ir por toda la orilla de ahí Pero, ¿cómo subo ahí? Tengo que bajar y subir del otro lado, por lo que veo ¿Pero esto para dónde lo tiro? Yo no veo nada aquí Reliquia de Etugoth Reliquia corriente de la casa de Etugoth Noble familia con estrechos vínculos con la magia Vende esta reliquia con Aztegoth Para obtener su recompensa Insisto Esa bomba, ¿dónde la utilizo? Se agarra Vale, aparentemente para subir y sacar No me chingues, cabrón No me chingues, cabrón Pero ya veo para dónde Hay una abajo Vale, agarramos esto aquí Vale, agarramos esto aquí Y el primero No puedo No tos ¿Qué? Gracias por ver el video. A ver, lo que no hay duda es que necesito esa cosa. Pero no llego. No llego, o sea que tendría que tirarlo desde acá. No creo. Tal vez. Con suerte. A ver, ahorita sí subió más. Hay que pegarle directo. No puedo tirar mientras brinco. ¿Ah, sí? Creo que estoy ahí. Agárrate. Como que necesitaba algo ahí. No, no sé. A ver, indiscutiblemente es arriba. Pero, ¿cómo madre le hago para jalar la bombita? No sé. Vamos averiguando. No puedo jalar desde acá esta cosa. O sea, en teoría sí pues, pero no lo alcanzo. Debería poder desde acá. Vuelvo a caer, güey. ¿Desde dónde? Porque no veo ángulo para poder agarrar esa cosa. ¿Qué está haciendo? Muerte. A ver, vamos a ver si no se puede romper algo por acá antes de avanzar. Obviamente no puedo avanzar si no rompo esto. No hay más camino. Pero a ver si no hay algo por aquí. Yo no veo absolutamente nada, cabrón. Bueno, pregunta del millón. ¿Puedo subir acá? No. ¿Habrá que tirarla desde ahí? No creo porque... Esta pinche columna me estorba. No puedo, o sea... No da la distancia del brazo. Tengo que hacerlo desde acá. ¿Pero cómo le hago? Inmediatamente en cuanto lo suelto... Esto... Explota. ¿Cómo le hago? Con tajo teleportado llegar, ¿eh? No puedo usar tajo teleportado. Obviamente me parece eso, pero... Es que todo apunta que es de aquel lado. ¿Pero cómo? ¿Cómo le hago para llegar ahí? Y desde esa cornisa no llego, ¿eh? ¿Llegaré con tajo teleportado desde acá? Bueno, cuando vayamos, llego acá. Bueno. De eso estoy seguro que... No es así. Necesito para poder romper esto y subir. ¿Pero cómo llego aquí? ¿Me da el ángulo desde aquí abajo? No creo. ¡Uy! Es que no llego. La neta creo que ya estoy rozando... Y ni llega, ¿o? Puedo agarrar mientras no. Bueno. ¿Ideas? Va a ser desde acá. No, es que no le veo más. Mi cerebro no da para más. Bueno. Bueno, ahí me llega. Ahí pareciera que sí, pero no. Mientras salto me da igual porque no va a llegar. Pareciera que quizás... Por aquí... ¿Dar el ángulo desde acá? Nah. Bueno, se aceptan sugerencias porque la neta no sé cómo mierda hacerlo. Qué mal que no me pueden decir, ¿no? Pero... No veo. No, no, no. ¿Cómo más? Se me hace que esto va a ser más adelante. O sea, cuando tengamos alguna otra habilidad porque no veo... La manera de poder interactuar ahí. Así que vámonos. Que me den otra habilidad porque les voy a necesitar lo de los portales o... O algo más. O a menos que no esté viendo algo. Es que no tiene... Ciencia, güey. Es esto. Aquí hay esto. No puedo de ninguna manera agarrar eso... Y pasarlo por allá. Así que voy a intuir que no se puede... De momento. Así que... Va, vayan. ¡No! Ah, pero a ti. Ah, no. Ah, sí. ¿Me muero? Pensé que no me moría. ¿Llego? Sí. Bueno, de momento no podemos hacer esto. El puche. Bueno, vamos para abajo. Hay que buscar. A ver, ¿podré pasar de este lado? Esto parece un mega castillardo que no puedo abrir. ¿Podré? No. Debo ir solo. Efectivamente, no me puedo. A ver, mientras no haga... Objetivos claros, ahí hay una piedra. De las rocas de este vato, el volem. Esto va a ser con portales, ¿no? Porque no puedo hacer ni madres aquí. ¿Dónde estoy? Esto no puedo avanzar porque necesito activar esto. Así que esto me cancela todo esto. Vamos a ir a... Pues para acá. Es lo único que... Pareciera disparar. Vale, necesitamos más herramientas para poder venir para acá. Vale, cámenos para allá. Vamos para arriba. Me dan huevas estos vatos. Aquí no hay nada. A ver, si bajan les parto su madre. A ver, aquí pareciera que sí puedo hacer cosas, ¿no? Pareciera. Pero creo que de momento, carnalito, lo voy a dejar por aquí. Continuaríamos en la siguiente misión. Vamos a ver. Creo que no vamos a poder porque ya estoy viendo el portal ahí. Y si no tengo portales, no puedo avanzar. Pero bueno, carnalitos. De momento lo dejaríamos por aquí. Como siempre, agradezco mucho su tiempo. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!